Jalil se debate entre su productor y Slav, a quien elegirá la difícil decisión de Jalil. Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro vídeo. Diviértete con nuestros vídeos de análisis de noticias de revistas. Jalil se debate entre su productor y Slav, a quien elegirá la difícil decisión de Jalil. Jalil Ibrahim Yehan tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Estalló una crisis entre Jalil Ibrahim Yehan y sus productores Fatih Akshay y Faruk Turgut. Finalmente, Slav Turgoglu también estuvo involucrada en esta crisis. Todos esperaban la reacción de Jalil Ibrahim serían en este debate donde las tensiones eran muy tensas. La primera declaración provino de Jalil Ibrahim Yehan. Aquí está la inesperada declaración. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Entremos en los detalles de la noticia. El evento industrial líder en el mundo en Miami el lunes por la noche. Gala de Drama Turco donde también se reunieron representantes. Contenido Américas realizado después del evento. En la feria hubo tensiones entre las productoras turcas. Faruk Turgut se enojó mucho cuando sus otros amigos productores describieron su última serie Kisil Goncalar como innecesaria. Faruk Turgut dijo que organizar la noche de drama turco fue su trabajo. Esta declaración de Faruk Turgut también fue apoyada por Slav Turgoglu. Slav Turgoglu dijo que lo que hicieron las empresas Meyab y Meyab no fue ético. Como saben, la nueva serie de Halil Ibrahim Yeyhan de Ertice Peti es una serie de producción médica. Halil Ibrahim Yeyhan se debate entre Slav Turgoglu y su productor. Veamos si Halil Ibrahim Yeyhan actuará con valentía y estará con Slav Turgoglu. ¿O permanecerá en silencio como siempre? ¿Qué piensas sobre esto? Tensión en la industria de series turca, declaraciones de Faruk Turgut y Sila Turgoglu. Tras la organización de la gala de drama turco celebrada en Miami, llamó la atención la tensión entre las productoras turcas en la feria Content Américas. En particular, la reacción de Faruk Turgut ante las definiciones innecesarias hechas para la serie Kisil Goncalar, y su defensa de que la noche del drama turco era su propio trabajo causó controversia en la industria. La reacción de Faruk Turgut Faruk Turgut estaba muy enojado con las descripciones negativas que hicieron sus otros amigos productores de su serie. Faruk Turgut destacó su papel en la organización de la noche dramática turca y se pronunció contra las críticas. Mostró cuán importantes son los esfuerzos de los productores para defender y resaltar sus proyectos en un periodo en el que la competencia en la industria está aumentando. Declaración de apoyo de Slav Turgoglu Declaración de apoyo de Slav Turgoglu El apoyo a Faruk Turgut provino de la joven actriz Slav Turgoglu. Turgoglu afirmó que las definiciones criticadas de empresas Medyap y Ayyap no eran éticas. Especialmente el hecho de que la nueva serie de Jalil Ibrahim Yeihan Derti Sepeti sea una producción de Med Production ha complicado las relaciones dentro del sector. Esta declaración de Slav Turgoglu demostró que la tensión entre los productores también afectó a los jóvenes actores. Situación de Jalil Ibrahim Yeihan La tensión en cuestión también afectó directamente a Jalil Ibrahim Yeihan. Yeihan, que llamó la atención con su nueva serie Derti Sepeti, fue motivo de curiosidad sobre qué actitud tomaría tras las declaraciones de Slav Turgoglu. La decisión de Jalil Ibrahim Yeihan de permanecer entre sus productores, y la decisión que tomarán esta situación se siguen de cerca junto con la evolución del sector. Aumento de la competencia en la industria Este incidente demostró cuán alta es la competencia en la industria de series de televisión turca, y los esfuerzos de los productores por defender sus proyectos. Organizaciones como Turkish Drama Night proporcionan una gran plataforma para la promoción y venta de series de televisión. Sin embargo, esto también hace que aumente la competencia entre los productores. La popularidad mundial de las series de televisión turcas hace que los productores sean más sensibles a la hora de destacar sus propios proyectos, lo que a veces puede generar tensiones. En los próximos días quedará claro si la tensión en el sector disminuirá o no. Con la creciente popularidad de las series de televisión turcas en todo el mundo, los productores sienten la necesidad de comercializar y defender sus proyectos de forma más eficaz. Sin embargo, esta situación también hace que la competencia alcance un alto nivel. Si bien organizaciones como Turkish Drama Night brindan una plataforma para la promoción de series de televisión en el ámbito global, también aumentan los esfuerzos de los productores para resaltar sus proyectos. Esta situación a veces puede provocar tensiones y guerras de explicaciones. La forma en que evolucionará la competencia y la tensión en la industria, y cómo los productores mantendrán sus relaciones entre sí puede afectar los proyectos futuros. La forma en que reaccionarán los actores y productores jóvenes, en particular, ante tales acontecimientos puede cambiar el equilibrio de la industria. Este proceso puede tener un impacto decisivo en el futuro de la industria de series de televisión turca. La tensión afectó directamente a Halil Ibrahim Yeihan. Es curioso qué actitud adoptará Yeihan, que llamó la atención con su nueva serie de Erticepeti, tras las declaraciones de Slaturkoglu. ¿Qué piensas sobre esto? Nos vemos en los comentarios. Nos vemos en los comentarios. Si bien organizaciones como Turkish Dramanay brindan una plataforma para la promoción de series de televisión en el ámbito global, también aumentan los esfuerzos de los productores para resaltar sus proyectos. Esta situación a veces puede provocar tensiones y guerras de explicaciones. La forma en que evolucionará la competencia y la tensión en la industria, y cómo los productores mantendrán sus relaciones entre sí puede afectar los proyectos futuros. La forma en que reaccionarán los actores y productores jóvenes, en particular, ante tales acontecimientos puede cambiar el equilibrio de la industria. Este proceso puede tener un impacto decisivo en el futuro de la industria de series de televisión turca. La tensión afectó directamente a Halil Ibrahim Yeihan. Es curioso qué actitud adoptará a Halil Ibrahim, que llamó la atención con su nueva serie de Erticepet y, tras las declaraciones de Slator Coglu. ¿Qué piensas sobre esto? Nos vemos en los comentarios. Nos vemos en los comentarios. Por favor, compartan vuestras preguntas con nosotros. Adiós por ahora. Nos vemos en el próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir vuestro vídeo con tus amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!